Los pillas, los pillas, los pillas, si mueres, los pillas Otro, una derecha Calde a la ventana, ventana, calde a la ventana Lobby, 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 lobby Lobby, 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 lobby Hay trofi, hay trofi delante Tocadísimo, el Loki a ese no se le puede matar Tengo aquí a tres o cuatro, tío, en el puto medio Te voy a por final uno, te voy a por final uno Te los tengo yo, te los tengo yo, bueno Por la derecha nadie, Cerver Me matan, son dos, son dos Apóyales, apóyales, Cerver, apóyales Son tres, son tres, son tres, son tres En cubos uno Dos, dos, dos arriba, dos arriba, dos arriba Cafetería tubo lo tengo yo, cafetería tubo lo tengo yo No va a venir, eh, tengo que escuchar ya un poco Tocadísimo arriba Son dos o tres, son dos o tres No bala, no bala arriba Hay que ir siguiendo también, eh Hay un siguiente ya, el trome Son dos en siguiente Aguantar a que lleguemos todos Tienen piña Muero Viene uno por la espalda, trofeo chicos Buscea, buscea Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente Hay uno en recepción, eh Me mando la espalda, Raider ese Muerto, muerto el Raider ese Recepción hay uno, recepción hay uno Recepción hay dos Recepción hay dos Aguantar, 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 aguantar Imposible, tío Recepción, recepción Recepción muerto Ahora, ahora Otro más, otro más delante, otro más delante Muerto, bueno Tengo recepción, tengo recepción ya Tira pa'lante Es que lo tiro a mi izquierda Me mata, me mata Vale, vale El siguiente, el siguiente, el siguiente Uno derecha te entra Dos derechas, dos derechas Dos, dos, son dos No, van al Raider en medio Me cae sin bala, me cae sin bala Me cae sin bala Se ha molido esto, se ha molido esto, imune Tira, tira, tira Uno siguiente ya, eh Ah, no Hay uno en medio, en medio, en medio En medio a la derecha Está disparando al puto trofeo Ha puseado, ha puseado, ha puseado Aguanta, Cerver Estamos llegando ya, Cerver Estamos llegando ya Tira en piñao Estoy muerto otra vez ¿Qué? Ah, sí Pero que os vais a poner Todos en la derecha, tío Hay una izquierda Hay una izquierda, hay una izquierda Ha puseado Te mata, tío Es que nunca, es que nunca Siempre que me puseo Vale, 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 vale Súper mal hecho eso, tío ¿Os habéis puesto tres tíos a la derecha, tío? Dejadme a la derecha Medio, medio, se va a la izquierda La izquierda, la izquierda, la izquierda Se ha ido hacia la izquierda Muerto, muerto, muerto Entra por ahí Entra por ahí O pusear, pusear hasta el siguiente Pusearlo hasta el siguiente De todas formas Muerto el Raider Pustuneo Hay en el fondo, hay en el fondo Hay dos, hay dos, hay dos, aero El, 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 el drome Os puseo ¿Qué puñetazo qué, loco? Otro por el avión Otro por el avión ¿Pero qué son estos respawns? Yo de locos, tío Dejad de pusear los últimos segundos, eh Os lo voy a pedir por favor, eh No, yo no estaba puseando Es que aún estaba ahí vivo Cafetería Si matáis Uno por tubos, uno por tubos, chicos Tengo cafetería, tengo cafetería Por delante, por delante Son dos, son dos delante Hay dos, hay dos, eh Entra otro, entra otro, cero, eh Madre mía, el ocho tocaísimo Va por el fondo, va por el fondo Eh, están tirando tráfico Están entran dos, están entrando dos Bueno Hay trofi nuestro, hay trofi suyo delante Trofi suyo delante, trofi suyo delante A la izquierda, delante a la izquierda Petao, 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 petao Tengo yo a Kali, tengo yo a Kali Tengo yo a Kali El siguiente, el siguiente igualmente Va, voy siguiente, voy siguiente por aquí, eh Por recepción Hay dos, hay dos, hay dos Joder, qué cagada, loco Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos, otro más Raider es anterior, chico A matar ese, a matar ese, a matar ese Llego, 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 llego Hay otro aquí, hay otro aquí, estoy contando Estoy tuneado, estoy tuneado Estoy tuneado, no puedo entrar, eh Te ayudo, te ayudo Te ayudo aquí, te ayudo aquí delante Te debo uno, sí, sí, sí No tengo trofi, no tengo trofi No tengo trofi, no tengo trofi, no tengo trofi, eh Tiro trofi, tiro trofi, lo tiro yo, lo tiro yo Me tenéis, eh, me tenéis el contra de la izquierda Sí, te lo miro yo, te lo miro, no, va a ser recepción, va a ser recepción, va a ser recepción Sí, te la tengo yo, te la tengo yo, te la tengo yo Tengo yo conducto Tensión dos, esponja Dos más, dos más, dos más, dos más He matado a uno, pero también entra dos, tío Dos más, dos más, otro más, otro más, pusearle Otro más Volver, 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 por favor Tengo control de cafetería, tengo control de cafetería, eh No por fuera, no por fuera, han trao Hay dos trophies arriba, hay dos trophies arriba Joder, han trao uno Hay dos trophies arriba, dejo de mirar Robert, ¿cómo es? Me mata el rider, me mata el rider Han quitado al aniquilador, aniquilador Cuidao Cuidao inmune que tienen dos trophies arriba Puedes tirar al P2, eh, Pepos, eh Al P2 abajo puedes tirar Pepos, eh Arriba no Vale, dale, tíralo, tíralo Está tocado, aquí a la derecha, a la derecha Buena Arriba, arriba, arriba y dos trophies, arriba y dos trophies, eh Tío, ahí, entran al pump y esconderos, locos, que asomáis siempre, tío Hay una arriba En la L tocadísimo, chicos Una arriba, eh No tenéis que tirar el gancho, voy a tirar el P2, así Arriba, 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 tenéis dos Arriba tenéis dos, baja uno, eh Hemos perdido el punto caliente Punto caliente Siguiente, te aporté un respal siguiente Tíralo, tíralo, tíralo Os tiro, os tiro el este, para el primer push Un azul baiteando Tico, 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 tico Hay trofeo en el siguiente Hay dos, hay dos, hay dos en azul, creo ¿Está subiendo al top? Uno lo vi, uno al final de azul y otro... Se va uno pa'l fondo, se va uno pa'l fondo, Cerber Se va uno pa'l fondo Si solo aquí, eh Muerto Otro más arriba Otro más arriba Es que no sé dónde mirar, tío Me han renacido en trofeos Me han renacido en trofeos Si no teníamos en el spawn, no sé porque habéis aún para el Harpen, loco Así que hay que ir primero por el spawn, siempre Hay dos mirando respawn, chicos Hay dos, hay dos en el spawn, siempre ¿Otro más spawn? Bien, ahora, 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 hay que ir ahora a la espalda Otro, otro, otro al avión, te encara Bueno, mira, lo hemos hecho bien Tira piña, tira piña Seguridad uno, seguridad uno Arriba uno, tío ¿Pero por qué reaparazáis, tío? Arriba, 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 arriba vuestra uno Ah, tío, en fin Tocaba, tocaba abajo Tío, ese respawn es el más básico del mundo, tío Tienes que procederos, lo loco Están en... Van por co... Por azul, 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 por azul Tocar de tubo Madre mía Azul 2, azul 2, azul 2 Azul 2, eh Aparecemos más, reparecemos por azul Aguantaros, están entrando ventanas, creo, eh Hay trofe, hay trofe, hay trofe Va uno por azul Tocado 2, 2 azul, 2 azul, otro azul 1p2, 1p2, 1p2 Punto caliente controlado Me tiramos... P2, P2, 1p2, 1p2, 1p2 Estamos en ventanas, estamos en ventanas Sí, 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 te apoyo, te apoyo, te apoyo, server, nada más Están en la mía Están en la mía Claro Están en la mía Otro más, otro más, otro más, otro más Te va por la L, por la L, por la L, por la L, te va, eh Buena, kit server La pasamos aquí, tira otro P2, 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 P2 Ayúdale, P2 Ayúdale, P2 Buena Muerto el Tempest, muerto el Tempest, muerto el Tempest Tocao, toca ese último, toca ese último, está muy toca Va uno ventana, va uno ventana, eh, va uno ventana Límite, límite uno, límite uno Yo tengo el medio, yo tengo el medio Izquierda o derecha, avance Os tengo... O pa uno por tubos Van por tubos, van por tubos, chicos Por tubos, por tubos Mira tubos, mira tubos Mira tubos Mira tubos Te apoyo, te apoyo yo en la ventana El Tempest Batery, batery por medio, batery por medio Toca, toca, toca el battery Punto caliente controlado Ha venido por la espalda Ha venido por la espalda Ha venido por la espalda Entramos juntos, entramos los cuatros Aguantad Aguantad, entramos por delante todos Por delante todos, eh Han tirado crash, han tirado crash Han tirado crash, han tirado crash Nah, me ha apuntado el conducto Se va abajo Se va para abajo Cuarto Cuarto otro Tres down, tres down, tres down Cuarto Full, full, full Escóndete, escóndete Mirarse cafetería, chequeo fondo Mirarse cafetería Otro fondo, otro fondo, otro fondo, chicos Dos fondos, dos fondos ¿Qué hacemos para que, tío, entren cinco tíos por la ventana y nos saquen igual? Eh, escúchame Porque no, 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 no Dejadme a mí Dejadme a mí Que yo es el que estaba mirando ventana Ha sido tan fácil Como que me han entrado los cinco tíos Me han limpiado ahí Y había dos tíos a cada lado Entonces te entran fácilmente Porque no hay nadie mirando la ventana Más que yo que me han matado Se han tirado el Tempest ese Se han tirado el Tempest Y van a ir venta Buenas, chicos Pero si eso no tiene falla alguno Eso no tiene falla alguno Se han entrado por ventana Vale, vale, pero escucha Eh, he venido por donde esté Si No, porque reapare... Ey, porque reapareció también a Jiyangui Si no, eso estaba perdidísimo Y porque tenía aniquilador No perdemos la L, que es clave Exacto O sea, tú ahí tienes que ver Tenéis que... No sé, pensar más De dónde van a venir ellos, loco O sea... Si, no